Hola tú que estás súper conectada con nosotras y le diste play a este video, recuerda yo soy Cori Bainezotras y alerta spoiler, si no has visto Lovin' la serie, detente, no veas este video. Hace poco nosotras lanzó una serie web que se llama Lovin' la serie, niña si no la han visto corran a verla, aquí abajito les dejo el link porque está buenísima. Todos los lunes que salía un capítulo yo estaba súper pendiente porque la historia te entretiene, siempre quieres saber qué va a pasar, qué va a pasar y eso que ya se acabó la serie y yo quiero seguir viendo más, espero la segunda temporada. Las protagonistas de la serie son las Nosotras Gales, a mí me encantó Tam, me identifiqué mucho con ella y pues hay temas de bullying, loving, amistad y por allá un poquito de romance. Les voy a contar en este video qué es lo que más me gustó, bueno lo que no me gustó tanto, lo que me hizo así erizar la piel, lo que no voy a olvidar nunca y lo que espero ver en la segunda temporada. Y lo gracioso, lo que... lo gracioso. Lo que más me gustó fue cuando Mar recogió el gatito, le ayudó a sanar la patica y lo llevó al salón, esto ocasionó pues que Samuel le diera alergia y pelear, entonces Lala junto con el profesor crearon una campaña que se llama Desarma tu corazón, me pareció súper bonita esa estrategia, tanto que la voy a llevar a ver si la puedo aplicar en mi colegio, miren acá un poquito. Este encuentro hace parte del programa Desarma tu corazón, que busca que los estudiantes con el apoyo de los representantes del salón aprendan a solucionar sus conflictos y se conviertan en ejemplo para los demás. Sabemos que ustedes tuvieron diferencias. Pero eso ya quedó solucionado, ¿cierto Mar? Después de eso empezaron a crear un evento, me encanta hacer planes para fiestas, para reuniones y pues no había pensado en que las nosotras iban a pensar en una temática para fiesta, en vestuario, entonces me pareció muy chévere que nos mostraran todas las opciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una fiesta. Lo que menos me gustó es que casi no vi sobre la relación de Carlos y Mía, me hubiera gustado más que nos muestren cómo les va esto de la fiesta, si les dice que sean novios o no, o si solamente van a ser amigos, o espero ver esto en la segunda temporada. Los momentos inolvidables, esos que te rizan la piel, fueron cuando la mamá de Mar llega a la feria de animales y se da cuenta de que su hija planeó todo eso solita, por su amor tan grande a los animales. Y cuando le está hablando y le está pidiendo perdón que se la encharque al lobo, divino, me encantó. También me pareció inolvidable cuando Isabela lleva la fiesta a donde Cristina, porque como se acaba de accidentar y no pudo tocar en el momento tan esperado de la banda, pues se van todos para allá y a pesar de que ella había sido, no había sido tan buena y le había hecho bullying a Isabela, ella hace todo lo posible para que no se pierda la fiesta. Me pareció muy bonito. Hubo momentos que me dieron mucha risa. Cuando estaban en el recreo, todas las protagonistas, una de ellas dice, la tengo. Y todas piensan que tiene el periodo, pero no, tenía una idea. La tengo. Yo también. Yo aquí traje por si necesitas. No, Mar, no me refiero a eso, sino que tengo una idea para recoger fondos para la fiesta de fin de año. Aunque me dio mucho pesar que a Samuel le dieran alergia a los gatos, me pareció muy charro cuando empieza a estornudar y se le salen los mocos verdes. ¿Quién está enfermo como para estornudar de esa manera? Profe, le aseguro que no estoy enfermo. Lo único que me da esta alergia son los gatos. ¿Y qué tal Samuel cómo reacciona cuando le entregan la carta anónima? No sabía que le gustara. Seguro no se resistió a mis encantos intelectuales. Y no me voy sin mi infaltable de este video, que es invitarlas una vez más a que se vean la serie. Aquí les dejo el link. Y comenten, si ya se la vieron, qué les gustó, qué no les gustó y si esperan tanto como yo una segunda temporada. Además, regístrense en www.nosotrasonline.com porque aparte de los capítulos hay muchos premios, concursos, fans VIP y videos que Nani y yo hacemos para ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Spotify. Las quiero mucho, les mando muchos besitos. ¡Chao!